El módulo de presupuesto y costo para la toma de decisiones. En esta oportunidad abordaremos el tema de estado de costo de producción de una empresa. Revisaremos los elementos del estado de costo de producción, la importancia de los mismos, el control, como la mano de obra directa, los costos de materiales directos y los otros costos indirectos. Desde el punto del estado de costo de producción, elaboraremos el estado de costo de producción y costo de venta. También desarrollaremos una casuística, asimismo como dejamos una pregunta para que la vayan ustedes analizando. Y tenemos las conclusiones del tema. El estado de costo de producción está compuesto de los elementos materia prima directa, mano de obra directa. La suma de ambos nos da el costo primo. A ello le adicionamos el costo indirecto de fabricación y tenemos el costo de producción. Asimismo, llamamos costo de conversión a la mano de obra directa, más los costos indirectos de fabricación. El estado de costo de producción y de venta, a diferencia del estado de costo de producción, es que en este reporte adicionamos los movimientos de los inventarios iniciales y finales, tanto de productos terminados como de productos en proceso en las empresas que cuenten con el mismo. Este estado de costo de producción y de venta no es un estado financiero. Es parte de la información como anexo para el estado financiero de pérdidas y ganancias. El estado de costo de producción y de venta nos va a mostrar los productos fabricados, desarrollados y vendidos en un periodo. Por lo tanto, debemos primero iniciar cuál es el costo de producción de dichos productos. Entonces, tenemos materia prima directa, más mano de obra directa, obtenemos el costo primo, adicionamos los costos indirectos de fabricación y tenemos el costo de producción. A este importe le vamos a adicionar y deducir la variación del inventario, tanto de productos en proceso como productos terminados, y con ello tenemos el costo de producción y venta. Este importe o este reporte tiene que ser un anexo para el estado financiero, estado de pérdidas y ganancias. Porque la cifra calculada, que es el costo de venta, puntualmente, se presenta en dicho estado financiero. El control del inventario es fundamental para poder determinar los costos de un producto. En un producto hay muchos bienes que participan, ya sea la materia prima o suministros. Entonces, este control se va a dar a través de un sistema de cardex o sistemas de control que tenga la empresa. Dependiendo si es fácil la identificación de estos productos, se van a utilizar los métodos de valorización. Es decir, cuando tenemos un control de inventarios, podemos identificar muy fácil cuáles son las cantidades. Pero esas cantidades, ¿cómo las valorizamos? A través del método promedio, ponderado, a través del método PEPS o identificación específica. Por ejemplo, una empresa que venda autos de lujo, es muy fácil de identificar que en su stock tiene cuatro unidades o solo una unidad, dependiendo el auto de alta gama. La estructura para este control es dado una fórmula general que nos lleva al inventario inicial. A este se le adiciona los ingresos que se ha dado en el almacén o en el punto de control. Es decir, las compras netas, pueden ser compras menos descuentos, rebajas, devoluciones. Y a ellos se les resta el inventario final. El saldo que tenemos en este resultado viene a ser las salidas o el consumo del inventario. Los productos en proceso, como los productos terminados, son bienes de la empresa que todavía no se han vendido y se muestran en el estado de situación financiera o alance. Los productos en proceso se van a valorizar por todos los costos que se han incurrido hasta el periodo en el cual se está presentando. También se podría presentar en unidades. Para ello, es un equivalente haciendo uso del costo estándar. Imaginemos que para un producto su costo de unidad es 40. Y a una fecha determinada tiene 80.000 soles en productos en proceso. Entonces, los 80.000 soles entre los 40, que es el costo total, el equivalente serían 2.000 unidades. Es una forma de valorizar en cuanto a cantidades. Pero en cuanto a monto, propiamente, es por todos los costos que se han incurrido hasta la fecha que se está mostrando como productos en proceso. El control de manos de obra de producción. Es importante tener un control las horas asignadas al personal para algunas tareas para determinadas funciones. Por ejemplo, las empresas de construcción tienen estos controles que van reportando a quien realiza las planillas de las horas asignadas de su personal en distintas actividades. Las empresas constructoras sí requieren determinar cuáles son los costos, desde luego, de la mano de obra, pero también por actividades, porque es la dinámica en cuanto al sector de cómo lo presentan para sus clientes. Todos los sobrecostos del personal, como horas extras, bonos de producción, gratificaciones, CTS, es parte del costo de la mano de obra de producción. Costos indirectos de producción o costos generales de fabricación se deben distribuir de acuerdo a su participación en un bien o servicio que se esté costeando. Por ejemplo, el supervisor de una fábrica que cuente con la producción de distintos bienes se debe distribuir de manera proporcional y esto en base a un costo estándar, es decir, cuál es lo óptimo en su gestión en un periodo, ya sea semanal o mensual, conforme se va costeando. En este ejemplo de aplicación sobre el costo de producción y de venta de una empresa metálica, al costo de producción se le adiciona y se le resta los inventarios inicial y final, tanto de productos en proceso y productos terminados. Con ello, tenemos el costo de producción y de venta y esta información es la que se va a presentar en el estado financiero de pérdidas y ganancias. Es importante que a este estado de producción y de venta de un periodo se cuente con los anexos, los anexos tanto de materiales directos, de mano de obra directa y de los costos generales de fabricación. En esta evaluación de aprendizaje, ¿cómo puedo realizar el control de los gastos indirectos o los gastos generales para una empresa de servicios? Imaginemos una empresa de auditoría que realiza trabajos puntuales para clientes. ¿Cuáles serían sus costos indirectos? ¿El supervisor del servicio u otros? Analicemos ello y vamos a profundizarlo en la clase. En conclusión de este tema, determinamos el costo de producción, sabemos la estructura del mismo y en base a ello vamos a obtener el costo de producción y de venta. Los controles de todos los elementos que participan son sumamente importantes. Los controles de la materia prima, de los suministros, los controles de la mano de obra, los controles de los gastos indirectos de producción. El costo estándar también nos va a ayudar para poder determinar aquellos productos en proceso si queremos saber los equivalentes en unidades. y a su vez para determinar la proporción en cuanto a los costos indirectos que participan algunos elementos que participan en una producción. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.